Gracias, esto fue Maldita Obrecidad de los Hijos del Pinto Paso. Esta canción va para el loco, ese metrapado mental que ahora sí le está yendo como en feria. El Regan, con su serangueré y todo algo así, no sé cómo se dice. Esta canción es para ellos, es una burla de sus ansias. Se llama querido Riganzal. 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 Gracias.